Estás enfermo. Estás enfermo y te crees tan especial, Julián. ¡No eres especial! Hay muchos como tú que les encanta matar, sienten poder con quitar una vida. ¡No eres único! ¡Date cuenta! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde y eres débil! Sí. Puedo ser muy débil, comisario. Pero si hablamos de poder, en este preciso momento soy superior a ti. O si no, no podría estar haciendo esto. Eva, siempre insolente. No. 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 ¡Gracias!